Si estáis preparados, vamos a empezar ya. Vamos a trabajar de esta forma. Los que habéis hecho ya Medim Brasil, sabéis que es una clase de media hora en la que el foco de trabajo es glúteos y pierna, exclusivamente. Podemos trabajar sin nada de material, ellos van a estar haciendo opción atrás o vamos a estar haciendo opción atrás sin nada de material y el que tenga en casa un step, que tenga discos, si queréis, incluso si tenéis lastres a partir del tercer track, os los podéis poner también. No hay problema, así que yo hago el calentamiento con el step, ellos lo hacen sin el step. Esa es la opción que podéis utilizar si no tenéis nada de material en casa. Pues si estáis preparados, nos vamos. Calentamiento muy sencillo, si tienes step, acuérdate, el pie siempre completo dentro. Perfecto. En el sitio, marcha. Y vamos a empezar tocando al frente, con el step. O si no tienes el step, toca el suelo, con el talón un poquito. Y ahora fíjate, hazlo doble. Dos derecha, dos izquierda. Aquí en Copacabana estamos. Igual. Ahora tú sigue ahí, pero mira. Cha-cha. Y cha-cha, pierna derecha. Y abre. Abre el pecho. Más. Vamos a combinar esto. Fíjate ahora, sube y abre pierna. Lado. Y cambia al otro. ¿Sí? Cha-cha, dos. Y abre grande. Pecho. Y pierna hacia el lado. Cha-cha. Yo no voy a atender. Y abre. Puse, puse. Muy bien. Ojo ahora, cambio. Lance, pierna derecha al frente, cuatro rebotes. Cuatro. Y atrás, cuatro squats. Cuatro. Cambio de pierna izquierda. Cuatro frente. Y atrás, cuatro. Y que no quise estar tranquilo. Igual. Cuatro aquí. Para quitarle esa banda conmigo. Una vez más, ¿sí? Cuatro. Y ahora es muy fácil, solo tenemos que repetir la combinación. Hacia la izquierda, ¿sí? Cha-cha. Y abre, sube. Tira bien la pierna. Y utiliza los brazos. Movimientos amplios. Muy bien. Una vez más. Última combinación. Vuelta. Al lance. Esta vez, córtalo por la mitad, ¿sí? Dos. Derecha adelante. Dos squats atrás. Izquierda. Y atrás. Y si puedes, vas añadiendo un poquito más de profundidad. A los dos movimientos. Más abajo. Cha-cha. Suave. Y abre. Grande. Última tanda. Dos veces más. Y vamos a terminar saltando de un lado al otro o haciendo un squat caminando, ¿sí? Mira bien. Lado a lado. Squat. Más. Opción fácil con Jorge. Un tap. Hasta el final. José, José. Ha calentado ya. Stop. Muy bien. Si tienes step, te subes y te colocas un poquito hacia la izquierda. Y pierna izquierda fuera. Cuatro. Rebotes. Sube punta del pie. Cuatro. Así que solo se mueve pierna izquierda, ¿sí? Cuatro abajo. O cuatro fuera. Y cuatro dentro. Cero. Córtalo por la mitad. Dos y dos. Solo trabajo punta del pie cuando cierro, ¿sí? Abre planta del pie. Cierra punta del pie. Eso es. Pecho alto. Una más. Prepárate. Simple. Solo y uno. Bajo. Subo. Luchao. Luchao. La idea es, cuando cierras, no subes. No estires del todo las piernas. Nota calor aquí. Bien. Cuatro igual fuera. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Cuatro. Una vez más. Cuatro abajo. Solo aquí. Cuatro. Tres. Dos. Dieciséis. Arriba. Ya. Dieciséis. Pequenitas. Terminamos primer cuarto. Segundo cuarto del track va a ser con el lunge. Prepárate. Pí izquierdo atrás. ¿Sí? Cuatro. Tres. Dos. Y arriba cuatro. ¡Oh! Una más arriba. Y de nuevo. Todo es igual. Corta por la mitad. Dos y dos, ¿sí? Dos. Dos. Pecho alto en el lunge. Dale profundidad a la rodilla. Acércala al suelo. ¡Oh! Solo una más. Simple. Solo hay una. ¡Lushao! ¡Bum! Baja y sube. Mira cómo quema. No estires la pierna derecha. ¡Lushao! 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 ¡Tres! ¡Cuatro! Arriba. Y última vez. Cuatro atrás. Igual que antes. Cuatro. Tres. Dos. Diecisiete. Arriba ya. ¡Diecisiete! ¡Hasta el final! ¡Oh! 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 ¡Más peso en la pierna derecha! ¡Más peso! ¡Oh! ¡Quédate abajo! ¡Oh! ¡Oh! Al otro lado. ¡Madre mía! Empezamos otra vez, seguro. ¡Oh! Rebota cuatro. Sube. O acerca pie derecho. Solo punta el pie, recuerda. ¿Sí? Ahora la que tiene que trabajar es la otra. La que no se mueve es la que trabaja más. Cuatro. Tres. Por la mitad. Dos y dos. ¡Oh! Ahora piensa en todo lo que hemos hecho antes y hay que repetirlo. ¿Sí? ¡Ah! Una vez más. Simple. Es uno y uno. ¡Grande! Parezco mucho más grande que ellos, pero es la perspectiva, ¿eh? Cuando me vaya para atrás, se acabó. ¡Oh! ¡Oh! Cuatro fuera. ¡Ah! Cuatro encima. Cuatro. Solo una vez más. Cuatro fuera. Prepárate. Dieciséis aquí. ¡Ya! Es como un escuoto a una pierna. Solo está la puntita del pie derecho. Y esa prácticamente no hace nada. ¿Sí? Cuatro. Tres. Dos. Y atrás derecha. Cuatro. Tres. Lanch. Y escuota una pierna. Cuatro. Madre mía. Atrás cuatro. Dos y dos. Utiliza los brazos, si quieres, para ayudar a equilibrio, para añadir peso delante y poder llevar cadera más atrás. ¿Listos? Una más, una más, una más, una más. Dos. Dos. Simples. ¡Bum! ¡Grande! Tancada grande atrás. Cuatro atrás. Cuatro atrás. Cuatro. Tres. Cuatro. Encima. Cuatro atrás. Y prepárate. Tres. Diecisiete. Rebotes. Pedro Sampaio. Pedro Sampaio. Más. Escucha. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Fuera. Muy bien. Hola, 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 hola. Bueno, chicas, como ya os ha comentado Juan, si tenéis step, nos vamos a colocar a un lado. Si tienes carga, un disco, una mancuerna, perfecto. Mano contraria. Trabajar a nuestra pierna derecha. Baja suave. Y sube. Es un peso muerto. Inclina hacia delante. Estabiliza con tu mano contraria. No te olvides, relaja tu rodilla derecha y flexiona cadera. Un poco más lento. Tres. Dos. Uno. Y subo. Tres. Dos. Uno. Y grande arriba. Al inclinarte, sientes toda la cadena posterior. Isquio. De tu pierna derecha. Mirar lento ahora. Cuatro. Tres. Y lento arriba. Bienvenido, Juan. Wow. Una vez más. Lento. Suave. Controla. Extiende sobre todo tu pierna atrás. Y ahora sí, mirar. Un lance. Izquierda. Vaca. Y sube. Dale todo el recorrido que puedas. Haz que circule la sangre. Y acercas la tibia al suelo. Vaca. Sube. ¡Guau! Bien. Volvemos a empezar. Mirar. De nuevo. Dos bajan. Dos suben. Es importante que utilice el brazo contrario para estabilizarte. Y lleva tus hombros atrás siempre. Tú y yo. Bien. Ahora sí. Algo más lento de nuevo. Tres. Dos. Uno. Y sube. Tres. Dos. Uno. Y arriba. Una última. Bien, fíjate, lancha atrás en grande Vaja y sube Haz un recorrido amplio Mantén el ancho de cadera Para poder estabilizar bien tus pies Eso es Vaja, bien Una última, de nuevo Vaja y sube Vamos Juan Perfecto Picho en frente, rango en cero Wow Bien, ahora sí Stop Cambio de lado Después de tu track además Menos mal que es un pulling más suave Bien, mirad, estabilizamos de nuevo Utiliza el brazo contrario Rota tu hombro, engancha escápula Relaja rodilla y extiende la de atrás A por ello chicos Baja en dos Y sube Desliza el disco hacia el suelo Y vuelve arriba No te olvides, la flexión de cadera Como si te asomaras al balcón Delante Y lo hacemos algo más lento Más controlado Tres Dos Uno Y sube Suave abajo Y grande arriba Una última Y ahora sí Mucho más lento Cuatro Tres Dos Y sube igual de lento Wow Ancla bien Tu pie izquierdo al suelo Extiende los dedos Y sube igual de lento Ahora lo cambiamos Lancha atrás Chicos Baja Y marca Bien Misma posición en el cuerpo Solamente intenta que sea tibia Baje todo lo que puedas Nota la carga En tu pierna izquierda Misquio Glúteos Bien Vuelve arriba Y Dos Baja Dos Sube Inclina Y mantén tus hombros Siempre alineados Paralelos Tú y yo Solo tú y yo Juan ¿Dónde estará Jorge? Bien Algo más lento Tres Dos Uno Y sube Suave al bajar Y controla esa subida rápida Una última Y ahora sí Lancha atrás Es grande Eso es Bien Hace un percorrido grande Completo Un detén el suelo Y grande arriba ¡Wow! ¡Wow! Bien Lo mantenemos Una rota más Juan Baja Sube Baja Sube Las borras últimas Bien Perfecto Ahora sí ¡Wow! Vale Libera un pelín las piernas Vale Mirar Si tienes colchoneta Toalla Gracias Jorge Bien Mirar Pierna que muevo Y su mano que apoyo Coloco este en cuadrupedia Y sube Mira Lento Rápido Tres Dos Uno Rápido Tres Dos Uno Rápido Bien Bien Lento ahora Suave Intenta solo elevar tu tibia Manteniendo el pie alineado con la rodilla ¿Listos? Chicos Siete rebotes arriba Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Stop Y vuelve Up Up ¡Wow! Bien Hazlo dos veces más Siete Seis Cinco Aprieta bien tu abdomen Y una última Haz que solo se mueva la pierna ¿Listos? Mirar Lento Y lento abajo Una vez más Sube ¡Wow! Bien Dos Dos Subo Baja Subo Baja ¡Wow! Deberíamos haber empezado a sudar Chicos Rápido Lento Rápido Lento al bajar Rápido ¡Wow! 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 Una última ¿Listos? Ahora sí Arriba Tira 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 ¡Oh! Aguanta Sube tibia Sube rodilla ¡Wow! ¡Wow! Bien Mira Sube atrás Y apoya antebrazo Sube talón Y vuelve abajo Up Sube el pienso flex ¿Listos? Mirar Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y recupera Up Up Bien Dos más Chicos Sube Sube Vamos Jorge ¡Wow! Siete Seis Cinco Cuatro Tres Tres ¡Yeye! Mirar Quédate arriba No te muevas Manténlo Empuja tu talón al cielo Tira Tira ¡Wow! ¡Bam! 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 Stop Pierna que mueve Es mano que apoyo Flexiona el codo Para mantener tus hombros paralelos Rodillas en línea Y aprieta abdomen Mirar Tres Dos Uno Y abajo Lento Y rápido al bajar Suave Bien Ahora sí Súper lenta Y súper lenta abajo ¡Wow! Hay que subirla más que Juan Este es el reto ¡Yea! Sube Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Yeye! Sube Sube Mantén tu pie flexi Tira grande la rodilla arriba Dos más Up Up Intenta que el peso vaya siempre en las dos manos ¡Yea! Sube lento Lento abajo ¡Wow! ¡Baja! Bien Mira Sube rápido Y lento abajo Sube rápido Y lento abajo Up Bien ¿Listos? Siete arriba Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y baja Juan Seguro que no has hecho un baby brasil tan duro como este ¡Qué bien! Sube Tira Tira ¡Oh! ¡Vamos, Jorge! ¡Go! 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 Hasta el final ¡Bam! 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 Baja Bien Bien Mira Apoya los antebrazos Sube talón atrás Y Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y abajo Siete Seis Seis Cinco Cuatro Tires de tu talón ¡Yeyep! ¡Bam! 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 ¡Guau! Aprieta el abdomen y mantén tus hombros alineados Peso en el antebrazo ¡Yeyep! Sube Sube Ahora sí extiende Muy bien Pues familia Si tenías un estep por casa Momento de recuperarlo Si no Seguimos tanto a Julián ¡Oh Julián! ¡Hola Julián! A Juan como a Lidia Nos vamos a tomar boca arriba ¿Vale? Le vamos a dar inicio a la música Y desde aquí Te voy a pedir Apoya cerca Apoya las plantas de los pies en la base del estep Acerca el glúteo a él O quédate en el suelo Mira, pierna derecha arriba Sube lento Agua, te vas a caer lento Estás en la recta final de la clase ¿Vale? Ese punto donde te voy a pedir Que te concentres más Para al final no tirar la toalla Ok Host place 3-1 3 2 1 Y abajo Vas a intentar que la pierna se quede totalmente en vertical ¿Vale? Vas a empujar desde el talón del suelo Y desde ahí Vas a buscar elevar Familia Le damos un poco de ritmo Subi y baja 1 Y abajo Echaba yo de menos El Made in Brasil En estas semanitas de descanso que hemos tenido Esa clase donde no sabes si bailar o entrenar Atención equipo 3 Rebotes arriba 3 2 1 Baja y sube de nuevo Cuando haces el rebote Intentas que la cadera se quede lo más arriba posible Desde ahí Mantienes la pierna en vertical O flexionas la rodilla Si notas que te cuesta Sube rápido Arriba stop Yep Baja lento Cuando haces el stop Buscas la contracción completa ¿Vale? Es como si quisieras empujar el techo Y bajar suave desde ahí Una vez más Familia Volvemos a comenzar Triple rebote 3 2 1 Baja y sube de nuevo Recuerda que las manos Simplemente están para que te apoyes No para que empujes el suelo ¿Vale? Lo puedes contar O por series O por tiempo Dos más O 10 segundos Sigue igual Una vez más Ok Familia Corta Mira Salta del ester O gírate hacia mí Recta final Nos vamos a colocar en posición lateral Pierna abajo Flexionada Y mira Flexiono la rodilla Extiendo la pierna Recojo Y acelero Tiempo 1 2 3 Y abajo Vas a intentar que la rodilla y la cadera Dibujen una línea Totalmente horizontal al suelo ¿Vale? Vas a extender el pie Y vas a recoger desde aquí Parecido Diferente Tres patadas adelante Mira Tres Dos Uno Extiende la pierna Y repite de nuevo Hay que mantener la pose de la playa Juan ¿A que sí? Muy bien Haz lo mismo Dos veces más Todos los que hemos entrenado este verano Con las clases del formato live Ya estamos acostumbrados a posar mientras entrenamos Está parecido Lidia Pero un poquito más moreno ¿A que sí? Dos veces más Familia Buenas noticias Mira Corta Silencio dramático Nos cambiamos Vuelve al step Túmbate boca arriba Y de nuevo acercar el glúteo a la base Esta vez pierna izquierda arriba Repetimos Lento en cuatro Baja suave ¿Qué vas a intentar? Lo mismo que hiciste antes Pierna justo en vertical Punto el pie hacia adentro Y desde ahí Apoya la cadera al bajar Subo en tres Bajo en uno Tres Dos Uno Y abajo Cuando estés en el punto de máxima extensión Utiliza el dedo índice Para tocar el glúteo Y ver que estás contrayendo por completo ¿Ok? Equipo Seguidas Subo Y flexiono Si en cualquier momento notas tensión en la espalda Vas a hacer el movimiento más pequeño Hasta que veas que controlas el ejercicio Y no Vas a seguir exactamente igual Hose phrase Triple rebote arriba Tres Dos Uno Baja y sube de nuevo Estás en los últimos dos minutos de clase ¿Vale? Todo trabajo tiene recompensa Por lo tanto Vamos a por la nuestra Familia Subo rápido Arriba stop Bien Baja lento Tienes prisa para subir Pero ninguna para volver a bajar ¿Vale? Controla el ejercicio Y frena la bajada Solo una vez más Lo tenemos Triple rebote arriba Por ello Tres Dos Uno Baja y sube de nuevo La pregunta es Si Lidia antes llegaba hasta la H ¿Por qué ahora no lo está haciendo? Si igual Familia Diez segundos O dos últimas A por ello Una vez más Ok Mira Frena el movimiento Nos sumamos Gírate De manera que sigas viendo el dispositivo Pierna de abajo flexionada Cadera alineada Y desde aquí Noventa grados Extensión Recoge Y prepárate Familia Acelera Uno Dos Tres Y abajo Si ves que te molesta el cuello O la zona cervical Puedes apoyar la cabeza en el hombro Para quitarle esa intensidad ¿Vale? Si vas bien Si vas bien Prepara tu recta final Tres Patadas adelante Extiende Extiende la pierna Alinea la cadera Y ve lo más adelante que puedas Recoge y sube de nuevo Son tus últimas tres series ¿Vale? Estamos en el final Familia Dos veces más Igual Y ya empieza como a arder ligeramente Eso es Made in Brasil Si no lo que estás haciendo es tumbarte en la playa Y no hacer la clase ¿Está claro? Ok Equipo Escucha la música Muy bien Estiramos Para ello Ellos se ríen ¿De qué? Luego lo preguntaré Desde aquí ¿Cómo estáis en casa? Tanto gente que venga porque es de nuestros clubes O gente que gracias a la asociación ha llegado a la clase ¿Qué tal el entrenamiento? Escribidnos vuestros comentarios en el chat Y así sabemos que opináis en la clase Ok, mira Flexiona la pierna Alinea la cadera Y lleva el tronco hacia adelante Si tengo molestias zumbares o veo que me cuesta Puedo flexionar la pierna de atrás Y apoyar la cadera en el suelo Si veo que voy bien Puedo girar el tronco hacia mi izquierda Para notar un poquito más el glúteo Perfecto Equipo Volvemos al centro Y cambiamos de pierna Izquierda atrás Derecha por delante Yo es que ya les echaba de menos Bueno Vuelven los eventos Vuelven las clases live Escribidnos qué os ha parecido Esta primera toma de contacto Rota ligeramente hacia el lateral Alarga las faldas y sigue igual Reincórporate suave De rodillas Y desde aquí Esta vez pierna derecha por delante Llevamos el tronco atrás Abrimos el pecho y alargamos la espalda Ya sabéis que esto simplemente es el inicio de todo lo que hemos preparado hoy En 12 minutos En 12 minutos Body Combat 88 Mi compañera Lidia Mi compañero Juan Y un servidor Estaremos aquí Arriba Nacho no sabemos si continuará en la siguiente clase Parece ser que sí Que no tiene planes Pero oye Un mozo tan atractivo A lo mejor ya está Ocupado en la mañana de un sábado Cambio de pierna Izquierda atrás Se me ha movido el móvil Lo siento Muy bien Ahora Abre piernas más allá del ancho de la cadera Relaja tus rodillas Y empuja hacia adelante Reincórporate Manos por detrás de la espalda Proyecta el pecho Y tira hacia adelante Ya sabéis que además de la clase Live de hoy Y las dos que vienen a continuación Tenéis toda la batería De Vídeos on demand Por si queréis seguir entrenando Flexionamos al lateral Recordad que además de eso Os esperamos en los clubes Ahora que ya la normalidad Parece que va llegando por fin Cambio de lado Y desde el centro estiramos abajo Lidia ¿Cómo se baila esto? Por ejemplo Juan ¿Cómo se baila esto? Oye Muchísimas gracias Y nos vemos en 10 minutos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!